Adha Yoga Anushasanam Namasté, bienvenidos a Desenreda el Hilo, un podcast para personas que quieren aplicar los Yoga Sutras a la práctica de yoga y a la vida de hoy. Disponible en línea en simple-yoga.org donde también encuentras cursos de yoga, artículos, videos y meditaciones guiadas para enriquecer tu práctica. Soy Rubén Vázquez, tu compañero en este camino de exploración. En el episodio de hoy continuamos nuestra investigación del capítulo 2 del Yoga Sutra con el Sutra 2.45 acerca de la humildad Ishvara Pranitana que concluye la lista de resultados de practicar los Niyamas. El Sutra 45 en el capítulo 2 dice La humildad, renunciar a la ilusión del control, Ishvara Pranitana, facilita la integración en la profundidad del silencio y la quietud interiores, Samadhi, lo que confiere una percepción y eficacia extraordinaria. Es importante reconocer que la integración profunda, Samadhi, es un concepto central en el Yoga Sutra. Así lo indica el hecho que Patanjali haya dedicado todo el primer capítulo del Yoga Sutra a este concepto. Aquí el sabio Patanjali nos recuerda que el objetivo es lograr modular nuestra vida interior, como dice el Sutra 1.3 y que lo podemos lograr practicando la humildad Ishvara Pranitana en los Sutras 1.23, 2.1 y 2.32. Es decir, reconociendo que nosotros no estamos a cargo de la vida ni del universo. Este Sutra contribuye a la idea de que Samadhi, el estado enaltecido de ser en el que te conviertes en un vehículo para la plenitud y la unidad, no puede ser logrado por el esfuerzo, sino que resulta solamente de la gracia. Reconocer la magnificencia omnipresente de la vida y del universo ofrece una extensa perspectiva global que informa tu entendimiento y actitud. Como resultado, puedes presenciar tus actividades internas, incluyendo las tempestades interiores, en su proporción adecuada, de modo que puedes ajustar tus tendencias, dejando de lado los dramas personales. Dándote cuenta de que hay miles de factores que confluyen para crear las circunstancias en las que estás, te otorga la clara percepción para desembrollarte de tus historias internas y actuar decididamente y con eficacia cuando y donde es apropiado y necesario. Esta misma perspectiva de verte a ti misma y a tu vida en el contexto más amplio de la vida en el espacio y el tiempo, te invita a modular tu reactividad interna para apreciar adecuadamente la vida en toda su magnificencia. Ampliar tu perspectiva más allá de los confines de tu mundo personal, inmediatamente abre una ventana que te invita a estar en armonía con el milagro de la vida. Esta misma humildad te ayuda a reconocer que muchas, si no todas tus mejores ideas, probablemente hayan sido el resultado de la inspiración que surge cuando no estás absorto en tus historias personales. La inspiración siempre ha estado ahí, pero muchas veces estar enredados en nuestro propio diálogo interno y reactividad nos impide notar la belleza y la elegancia de la vida. Así como sucede con los demás llamas y ni llamas, es útil renunciar a las expectativas de posibles resultados y en su lugar es más productivo centrarte en cultivar estas directrices totalmente. En este caso algunas preguntas de orientación incluyen ¿cómo afrontas lo que está más allá de tu control? ¿Eres consciente de los límites de tu comprensión? ¿Dónde está tu poder? ¿Cómo estás cultivando la humildad en tus actividades diarias? ¿Cómo invitas la inspiración a tu vida? ¿Puede la gratitud por todo, incluso lo que no te gusta, abrir una puerta para ver la magnificencia de la vida? ¿De dónde viene tu inspiración? ¿Cómo la sientes? ¿Qué actitudes son más propicias para atraer la inspiración? ¿A quién das crédito por la inspiración que has recibido? ¿Qué significa tomar algo personalmente? ¿Qué sucede cuando escuchas a tu intuición en tu vida? ¿Cómo te sientes? ¿Cuáles son los resultados? Como de costumbre, otra forma de explorar el significado de este sutra es cantándolo para sentirlo en tu cuerpo. Puedes cantarlo de la manera tradicional con algunas palabras unidas. Otra opción es cantar cada palabra en el sutra individualmente. Samadhe Siddhihi Irshvara Pranidhanath Samadhe Siddhihi Irshvara Pranidhanath Samadhe Siddhihi Irshvara Pranidhanath Samadhe Siddhihi Irshvara Pranidhanath Samadhe Siddhi Irshvara Pranidhanath Samadhe Siddhi Irshvara Pranidhanath Samadhe Siddhi Irshvara Pranidhanath Para contar con los sutras acerca de asana, comenzando con el sutra 246. Por favor, recuerda que puedes encontrar más información y cursos de yoga, así como también artículos, videos y meditaciones guiadas en simple-yoga.org. Como siempre, apreciaría si pudieras compartir este podcast. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Namaste